vida de youtuber ha regresado yo les traigo una noticia súper bonita bueno para mí tengo un nuevo palo de selfie o stick de selfie como quieran decir bueno está súper padre porque es rosita con negro pero a lo que de verdad les quería decir es que mi vida en youtube ha sido muy increíble tengo más reproducciones pin y pon vida ha sido un éxito y bueno me pasó algo que eliminé unos vídeos por accidente de youtube y entre esos tres vídeos que ilumine estaban dos capítulos de pin y pon vida perdónenme la verdad pero bueno luego los volver a hacer o tal vez cambie esos capítulos también les voy a pedir un favor súper grande en los comentarios de este vídeo por favor díganme qué es lo que quieren ver en mi canal o qué contenido quieren ver chistoso algún blog algún tag o algo así como ustedes quieran tal vez en san cristóbal grave y un poquito y bueno voy a estar en san cristóbal indra así que prepárate si nos vemos te quiero decir que san cristóbal está súper chulo de verdad y bueno saludos a las personas de san cristóbal y bueno también de monterrey bueno bye chicos los quiero muchísimo de verdad muchísimas gracias por estar conmigo siempre adiós hito